Es muy dura las críticas la noche de anoche de David Feitelson en plena transmisión sobre el equipo de Monterrey. Es increíble que Televisa es el poseedor de los derechos del Monterrey y les dieron con todo. Ayer les dijeron, es un equipo rico que juega como pobre, imagínate. No, casi casi me caigo en la silla cuando vi eso. Sí jugó mal el equipo, sí retrocedió, el funcionamiento no fue el adecuado y se terminó perdiendo el partido dos goles por uno con puros errores en serio infames como lo que hizo Fidel en el primer gol de la América y en el segundo la defensa no marcó absolutamente a nadie. Gana el América, pero lo preocupante de esta situación dentro de todas las críticas que hizo Feitelson que les dio con todo pero hasta por debajo de la lengua, pero es que también no está muy alejado de la realidad. ¿Por qué son los números de Demichelis en los últimos seis partidos con el Monterrey? De los últimos seis partidos, ¿cuántos hemos ganado, Juanito? Uno. Uno. Cero, cero con Mazatlán. Uno, uno con las Chivas. Perdimos con el San Luis. Le ganamos a Tigre. Nada más contra Tigres, ¿eh? Cero, cero con Pumas. Y dos, uno, se pierde anoche. Un solo triunfo de los últimos seis. Y este es el récord de Demichelis. No hablan nada, nada bien de él. Diez partidos, tres triunfos, cuatro empates y tres derrotas. Apenas tres triunfos de los últimos diez partidos para Demichelis. No anda bien la cosa porque ya cuando lo ves en la tabla general tú dices, no, pues ahí estamos. Estamos en el cuarto. Y Tigres está en el tercero. Pero estamos muy lejos de Cruz Azul y de Toluca en el funcionamiento. Ed Malewa es una cosa. De los cuatro que son los candidatos para llevarse el título, el menos favorito es el Monterrey en este momento. Vamos a ver si aprietan en esta última parte de la temporada. Eso es por parte de los rayados. Los Tigres están felices porque volvieron a ganar. Fuerza regia, sube la linda, papá. Y es que empatamos la serie. Estuvo sensacional el partido. En el primer medio terminamos empatados. Tremendo duelo contra Cancún. Este equipo de Cancún había ganado doce de los últimos trece partidos. Es un buen equipo, ¿eh? Vamos a jugar ahora ahí en Cancún. La serie está uno a uno. Estamos en playoff. Ahí en Cancún en el Poliforum a las siete de la tarde. Este próximo miércoles treinta de octubre. Transmite el canal Seis Delay, que es el seis guión tres para que no se lo pierden. Los Sultanes de Monterrey también aquí en casa. Abrimos la serie martes, miércoles y jueves en la Liga Mexicana del Pacífico. Contra los cañeros de los mochis. Sí, señor. Aquí estaremos en lo que es martes, miércoles y jueves a las siete treinta. Mañana ya anunciamos los grupos y les decimos quién estará en la terraza Sultán. Gracias, amigos. Continuamos con más aquí en Telediario. Quédense con nosotros. Buen día.